Ya desperté, ¿eh? ¡Ay! ¡Es hora de levantarse! ¡Juan! ¡Marcelo! ¡Beto! ¡Tío Francisco! ¿Dónde está todo el mundo? ¡No se espera la mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡La migración! Se fueron sin mí. Lo hacen todos los años. ¿Por qué? ¿Que nadie me quiere? ¡Que no hay nadie que se interese por ser el perezoso! ¡Al fin que ni quería ir con ustedes! ¡Oye! ¡Cuando comas cactus, quítale las espinas!